Me llamo Jos Benderman, trabajo con Dark Matter Laboratories, somos un equipo de diseñadores estratégicos, trabajando por todo el mundo. Yo estoy basado en Londres, pero nuestro equipo está en Madrid, en Seúl, en Montreal y por toda Europa. En el Deep Demonstration de Madrid tenemos el papel de co-crear juntos al ayuntamiento, a los colegas de ITD y con los otros partners, de co-crear el porfolio de experimentos estratégicos y hemos colaborado intensivamente para realmente conseguir un porfolio que conecta muchos puntos de cambio que necesitamos para que la transición sea realmente transformativa en términos de gobernanza, financiación, regulación y las herramientas regulatorias. Y en este punto, en 2021, estamos elaborando los experimentos juntos con todos los colegas. Quería hablar un poco sobre por qué trabajar en porfolio y sobre qué es un experimento estratégico. Trabajar en porfolio. Presumo que estamos en un contexto donde hay mucha incertidumbre y complejidad sobre cómo actuar en un desafío como cambio climático. Y sabemos muy bien que ninguna solución singular puede tener todas las respuestas que necesitamos. Entonces, hay que trabajar en muchos ámbitos como movilidad, uso de electricidad en edificios, etcétera, pero también en muchas líneas transversales. Como ya expliqué, la participación, la participación, la gobernanza, las herramientas regulatorias, módulos de inversión, etcétera. Y el porfolio da una vista general que puede utilizar un grupo multiactor colaborativo para tener una hoja de ruta dentro de toda la complejidad. Y hace visible cómo son las líneas de exploración y también las líneas transversales que necesitamos para que sea claro para todo el mundo cuáles puntos en este portfolio se pueden conectar con otros para realmente conseguir sinergias entre equipos dentro del ayuntamiento, entre equipos dentro y afuera del ayuntamiento, otros colaboradores dentro de la ciudad, etcétera. Y dentro de toda la complejidad que vemos, es muy importante tener este punto al horizonte o puntos múltiples al horizonte para orientar nuestro trabajo. Y eso es necesario porque tenemos muchos objetivos, objetivos cuantitativos, de lo que tenemos que conseguir, pero lo que falta es muchísimas cosas, no solo en Madrid, pero en todo el mundo, en todas las ciudades. Un experimento estratégico dentro de este portfolio no es un proyecto de toda la vida. que tenemos que conseguir. Sabemos que hay proyectos que son claros que tenemos que conseguir también, pero los experimentos realmente nos dan modos de aprender, de aprender sobre qué necesitamos, qué conexiones necesitamos que hacer, qué nuevas colaboraciones tenemos que conseguir para ser más transformativo. Dark Matter Labs está trabajando en este momento en seis ciudades a través de IAT Climate Kick en el Deep Demo, que incluyen a Milano, Amsterdam, Orléans en Francia, Leuven en Bélgica, Cracovia, y también hemos colaborado con Viena, Copenhagen, Edinburgh y Malmö. Y, aparte de eso, también estamos colaborando con las Naciones Unidas dentro de UNDP, con otras ciudades, por ejemplo, en Almaty, Kazajstán y otros lugares sobre temas relacionados. Quería dar dos ejemplos de cómo estamos utilizando el portfolio en dos ciudades, en Amsterdam y Viena. En Amsterdam, el portfolio se enfoca en tres ámbitos. La economía circular, la movilidad, sobre todo la logística, y la transición energética, sobre todo cómo colaborar con BOTOMA, con comunidades locales que están formando cooperativas y otras organizaciones para crecer renovables. Entonces, en esos tres ámbitos se están explorando líneas transversales muy diferentes. Por ejemplo, dentro de la economía circular, donde Amsterdam tiene una estrategia muy ambiciosa para realmente conseguir la economía circular dentro de pocos años, incluyendo cambiar todos los modos de compra del ayuntamiento mismo, y entonces las ambiciones son muy reales. Pero han notado que les falta claridad en las herramientas regulatorias que la ciudad, el ayuntamiento, realmente tiene para conseguir el cambio. Entonces, estamos explorando todas las herramientas legales y presupuestos a nivel nacional y local, para realmente ver cómo se puede utilizar para conseguir los objetivos de la ciudad. Y estamos haciendo un proyecto para crear una plataforma para clarificar a todos dentro del ayuntamiento, sea donde trabajan el nivel estratégico o el nivel muy operativo, para realmente entender esas herramientas. En el ámbito de movilidad, sobre todo movilidad logística, estamos explorando cómo el ayuntamiento puede colaborar con el sector privado para hacer un sistema regulatorio dinámico. Entonces, a través de los datos que ya tienen muchos actores dentro del sector privado, hacer una nueva plataforma para que los objetivos del ayuntamiento se puedan revisar de manera dinámica. El conductor de una frugoneta puede recibir señales muy claros de dónde ir, qué calles que evitar, dónde esperar si es necesario, a través de los objetivos medioambientales de la ciudad. Entonces, en el ámbito de la transición energética, el ayuntamiento quiere mejorar muchísimo en hacer posible el crecimiento tremendo de grupos sociales, cooperativas, asociaciones, asociaciones de barrio, que ya están empezando a producir electricidad o incluso calor. Entonces, hacer posibles estas nuevas iniciativas con apoyo, pero también con el diseño de un sistema energético mucho más distribuido, es lo que quiere hacer el ayuntamiento. Entonces, estamos colaborando con ellos en puntos múltiples, sobre todo la gobernanza, contratos nuevos entre grupos dentro del sistema, las relaciones entre las empresas grandes que ya están activas en este mercado y los grupos nuevos que ahora estamos viendo. Entonces, el papel del gobierno local de Ámsterdam es crear un mercado donde esta manera de colaborar distribuida está mucho más fácil, con barreras menos pesos para entrar en este mercado. Entonces, un mercado más inclusivo, un mercado más dinámico, un mercado más transparente, utilizando inteligencia artificial para mejor entender en real time, en maneras dinámicas, donde se puede o se tiene que intervenir, etc. En Ámsterdam estamos trabajando sobre todo con la oficina del Chief Technology Officer y entonces la involucración del ayuntamiento en el Deep Demo de Ámsterdam es a través de este departamento transversal, que puede interaccionar con muchos otros departamentos, de movimientos de movilidad, de la transición económica, etc. Y eso es muy importante porque tener este papel transversal y de coordinación entre los departamentos es un punto clave de éxito. En Viena, una cosa que se veía el año pasado, fue realmente muy interesante, es que conseguíamos que había representantes de hasta 10 departamentos diferentes dentro de la ciudad, dentro del ayuntamiento, donde tanto a nivel operativo y a nivel managerial, se había representantes de estos departamentos para aprender juntos, para explorar juntos y para muy simplemente compartir los proyectos y los experimentos que estaban llevando a cabo. Y realmente se veían muchos ejemplos donde nuevas conexiones y nuevas sinergias entre departamentos y proyectos se formaban a través de esas reuniones que había cada tres semanas. Por ejemplo, hay unos bloques, unas manzanas en la ciudad donde el departamento de vivienda está reformando esos bloques o donde el departamento de transporte está promoviendo nuevas construcciones y se podía ver realmente cómo nuevos vínculos entre el departamento de energía renovable. Por ejemplo, se combinaba con el departamento de reforma de calles y movilidad para trabajar juntos, hacer nuevas combinaciones. La Comisión Europea va a requerir estos modos de trabajar. La importancia de conexiones transversales dentro del ayuntamiento también se ve muy claramente en Viena, donde el modelo que utilizan es lo que se llama T-shaped innovación, innovación de modo T, donde hay las capacidades para ir al profundo de desafíos complejos dentro de la transición energética, economía circular también u otros, pero también una capacidad de conectar a través de todos esos departamentos o proyectos. Entonces, el equipo del Deep Demonstration en Viena tiene alguna gente que tiene el papel y el mandato explícito para conectar entre todos los departamentos. Y eso ha sido un gran éxito, donde realmente hay conexiones muchísimas nuevas entre departamentos para colaborar en maneras mucho más ágiles de lo que han conseguido antes. Entonces, eso es un punto clave para entender el éxito del Deep Demo en Viena. Otro elemento clave que se está consiguiendo en Viena es el activar de un ecosistema de startups, de PIMES, de innovadores al borde del sistema y se está activando a través de una colaboración con el Impact Hub, que también en Madrid hay. Es una plataforma para integrar a muchísimos innovadores, empresas pequeñas, empresas startups, etc. Y ese ecosistema se está activando a través del Deep Demo juntos a otros actores como universidades locales, inversores, el gobierno central, etc. Dentro del Deep Demonstration, dentro del Deep Demo en Viena, una cosa que se está elaborando es el presupuesto participativo. Entonces, en el año que viene, tres distritos de la ciudad van a empezar con un test de un presupuesto participativo a gran escala donde distritos van a tener unos millones donde las ciudadanas pueden decidir sobre cómo se invierte en nuevos métodos de descarbonización. En Madrid tenemos el Deep Demo que conecta con el trabajo de la Comisión Europea sobre el Green Deal, sobre el City's Mission Board. Y esos son programas a largo plazo, entre ahora y 2030. Y entonces, configurar el portfolio, sabiendo muy bien que la Comisión Europea va a requerir más y más ambición en actuar en este problema, configurar el portfolio para 10 años es algo que necesitamos intentar. Y es difícil, pero con la metodología que hemos hecho eso es posible, para acercar con más y más recursos y colaboraciones a esos objetivos. Gracias. 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 Gracias.